Si tendría que contar una de mis experiencias en la Universidad de Londres Fue cuando participé en un concurso que se hizo desde el año pasado, 2015 De disfraces En ese día decidí disfrazarme del Joker Me pinté la cara, bueno no me pinté el pelo de verde pero me pinté la cara Y pues para ganar el concurso teníamos que interpretar el papel Y yo pues me saqué las líneas de la película El Caballero de la Noche Regresa Y lo dije tal como lo planteó el Joker de Heath Ledger Y gané, lo cual me causó una emoción bastante increíble Porque no puedo creer que haya ganado un concurso y eso que lo hice improvisadamente Y pues me divertí bastante y fue una de las agnesotas más bonitas que llevo aquí en mi corazón ¡Gracias!